Hacer una regla hay que hacerla Ojalá ganaras hoy Ojalá que hayan pasado la frontera porque 5 días ya que no se comunica, va a ganar la minicocha se ve que es fuerte Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, enzoosca que va a tener un video en el canal, y esta vez tenemos un video bastante chingon Mi parecer es una de mi zona de confort Yo se que mucha gente dice el fuerte bebé es su fuerte pero como en otros videos, el carrizo es fuerte en comida, otros son de futbol, toca el turno de las maquinitas nuevamente el fuerte del chaparro pero nada es imposible eres un perre de chamaquito, te escapabas le robas los dos pedos de tortilla a tu jefa para jugar yo me lo topaba siempre allá abajo jugando maquinitas, y no lo dejaban jugar porque le estaban metiendo los dobles hasta que lo sacaron al pobre pero antes de empezar ya se que ya somos menos los integrantes nuevado algo triste se fue el chino y se fue el CJ amigos ya no están mas en la segunda temporada se fueron a Estados Unidos nuevamente a trabajar y pues nuevado no nos queda mas que competir entre los que quedan nuevado el chino se quedo con tres títulos y el CJ con dos títulos así que hasta ahí llegaron nuevado así que nos toca a nosotros seguir con esta temporada y a ver que pasa nuevado así que vamos a hacer el reto de las maquinitas así que comenzamos bueno amigos y estamos a punto de empezar con el torneo de las maquinitas esta vez se va a jugar Marvel contra Capcom anteriormente se había hecho King of Fighters un juego legendario pero también este es muy conocido por muchas personas que pues lo hemos jugado hace muchísimos años y aquí está uno de los participantes impresionante cuatro títulos cuatro eh ibas como uno o dos y de ahí no pasabas y en tres videos pum cuatro papá mucha gente está en desacuerdo de que tumbaste al carrizo de la nada pero así son las reglas pero a huevo wey porque si a mi me tocara ni pedo wey mucha gente decían no este usted lo hubiera dejado al carricito que ganara no nada aquí es legal hicieron esa regla hay que hacerla pe wey hay de otra papi se ve a cuatro puntos mira vega para la regla para estar traigo mirala la quieres dar si yo no tengo ningún pinche título wey ojalá ganaras hoy para que empiece el de dos con uno o que sea de uno se empieza algo es algo wey robocov viene listo el día de hoy si wey pero este estoy triste porque otra vez si le quitan el título a carrizo como le van a quitar si no hay money de van ay wey que buzado mi tonto miralo wey que pendejo ese porra o no le pregunto nada y aquí están practicando el famoso mortal kombat a ver digamos si el juego fuera de mortal kombat quien de ustedes ganara a ver público digan ahí quien de ellos dos ganara mira va a empezar yo soy el perdido scorpion es la minicocha y sub 0 es el tío gordito chequense nada mas si fuera mortal kombat vamos a ver el resultado patada patadita vamos a ver la patada en la tromba ¿te gustó? no dio en el pecho la minicocha jugando mortal kombat vamos a ver el tío gordito oh oh shit ah para que vean que el legado es un master fuerte pero mira dentro de uno es que ese no echa poder wey ahi esta va a ganar la minicocha se ve que es fuerte eh estas congelado papi oh 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 vamos vamos concéntrate concéntrate papi concéntrate por favor ahi esta ahi esta ahi esta una minicocha linda venga jajaja 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 oh kevin se sabe jugar jajaja jajaja oh ganó mira papi mira papi mira papi mira mira ahí viene mi rival este es el que es si fuera mortal kombat tu hubieras ganado eh un reto de mortal kombat vamos a ver quien de estos dos es mejor en mortal kombat va a ganar este yo se que no ha ganado mucha gente en el dia porque no hicieron de mortal kombat porque no es de dos y aqui va a ser equipo de dos eh se lo decimos jajaja 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 esta la aficion la aficion la apoyando amigos ahi esta ya ahi esta venga 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 jajaja 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 como ven cualquier juego aqui se pone emocionante pero toca Marvel contra Capcom un juego en la que verdad el negatín es poderoso en ese juego sabe sacar kombi y todo pero no le sacamos amigos asi que vamos a echarle muchas ganas que comience el torneo pues bueno amigos llego el momento de tener la tumbula aqui en las manos miren amigos Wichin que te toque conmigo Wichin que te toque conmigo venga que te toque con oiga oirajaja ojala me toque contigo wei sabe jugar a este perro sabe jugar a este perro a ver Kevin ojala me toque con el nuégado ejajaja no salas traicion iba por la실 Somos buen ejemplo Ya bajan tus besos Vamos a ver, vamos a ver Quedan dos zicas, te voy a dar el primero que tu agarres primero Aquí vas a ir ganando, aquí vas a ir ganando dos Y vamos a ver con quien me tocó Que se reúna conmigo El número 4 ¡Gol! ¡A huevo! A ver, roto Tu número ¿Quién vas a llevar la gloria? Dos Dos ¡Es de libre! ¡Ya pelearon! ¡Va por Kai! ¡Va por Kai, venga! El número 3 ¡Ya, ya, ya! ¡Equipo! Me toca el número... ¡Tibordito, tibordito, bro! ¡5! ¡5! ¡4 mil y 4 mil! ¡4 mil y 4 mil! ¡Aquí está la gana! ¡Aquí está la gana! Todos temen por él Pero nada, está imposible ¡Ojo! Somos 5 equipos Ya ves que... El carnal se fue de mojado otra vez Con el chino Y... Ojalá que hayan pasado la frontera Porque 5 días tiene que no se comunica Pero... Por eso estamos tristes, amigos Porque ya somos menos... Va a haber un repechaje Como somos 5 equipos Uno va a volver Va a tener chance, amigos La regla ahorita Quienes van a enfrentar primero Con cartas Quien saque Los más bajos Se van a enfrentar Y los más altos Quedan al último Para evitar el disparejo Para que digan que hay trampa Y así... Saca tu carta De donde quieras, papi Sin ver, sin ver, sin ver Sin ver ¿Vale? ¿Capitán? ¡Juez con pota! ¡Vale! ¿Capitán o Capitán? ¡Venga, Capitán, Capitán! Estaba en torre El primero, Dome, tu carta ¿Yo? El 12, papá La última Vamos a ver Quien va contra el 12 ¿Tú? Seis Seis Vamos a entrar Número 3, güey Nos queveremos Nomás de una vez 3 Van a enfrentarse primero El equipo de Reto Jorge Contra el equipo del Megadin De ahí iría mi equipo Contra el tío Borrito Les voy a explicar una regla Como somos 5 equipos Va a haber un repechaje De los dos primeros equipos Que se enfrente Va a haber un perdedor O lógicamente Después habrá otra Que es la segunda ronda De esos dos equipos Perdedores Habrá un piedra, papel, tijera Y volverá uno Que se enfrentará Contra el equipo del Dome Que fue el que sacó Pues la carta de 12 Así que... Reto Jorgeis Contra Negadin Hagan sus apuestas en casa Y bajo la caja en los comentarios Comenten a quién le van Amigos, según el Jorge Nos está dando manzana Deshidratada Mira que cagada Es curando podrido De su reju Está pendejo Dale, dale, Martina Sin miedo Si está buena, mira Está bueno, hay culito Puras cosas buenas Hay que desperdiciar Ey, peluchín Hay que darle con todo, wey Te acuerdas, los primeros Son los buenos, wey Hay que estar primeramente confiado De que uno va a ganar, wey Si, si, estoy tranquilo, wey Estamos en mi zona de confort Pero, wey Es tu zona de confort Escúchame Ey, hay que tenerle también Tener en cuenta Que el guicho y el Jorge saben jugar, wey Por eso, pero nadie sabe jugar más que tú, wey Pero por más Por eso yo quería ¿Cómo? Tú no sabes jugar, yo sí Imagínate Estuve estudiando unos combos, verga De Marvel, wey No mames, ya los aprendí, wey Creo que ahora sí puedo ser buen equipo contigo, wey Va, 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 va Venga, va Venga, va Venga Mira, Kevin Si algo sé en la vida es derrotar a la cocha, wey Siempre ha sido mi hijo, toda la vida, wey Pero el mío siempre ha sido mi padre Siempre me gana Por eso déjamelo a mí Alan Molina, desde que está chiquito y tengo Mira, repentiva, wey Toda la vida me ha chupado el c... Hoy va a caer, wey En la memoria de Etiopío Hoy va a caer Ok Espero Venga ¿Y qué me dices de nuevo? Sonríe Sonríe, a la vida Goza, disfruta Que hoy tienes todas las sonrisas de tu hermana Vamos a ganar Vamos a ganar Y el bucho tiene que entrar inmediatamente No es igual que en el King of Fighters También otra cosa Los especiales se pueden hacer dobles hasta triples Así que pongas a gozados, chavos Que aquí es tipo un poquito más diferente Y a ver que ganen mejor Somos un equipo, acuérdate Sí, es verdad que me da Cuando es un equipo Somos uno mismo No es dos Somos uno mismo Por eso, ya Venga, con puta madre, ya Hay que echarle ganas Mira, ¿qué me aconsejas? ¿Qué jugador quieres que yo agarre? Agarra a alguien, alguien chido, wey Pero alguien, ¿quién tú sabes? Venu, ah, ese Venu se mueve muy rápido Bueno, amigos, se va a enfrentar Primero, Xiomara contra Kika Kika Hoy soy Kika Ya fui Paola Ya fui Cristi Hoy me tocó Kika Kika contra Xiomara Ok, versus Capcom, amigos Peluchín Peluchín, a ver, a cocochelo Ahí está, amigos Va a empezar esto Ahí está, amigos Ya están escogiendo sus jugadores ahí Ahí vamos a estar haciendo los impas concentrados El chaparro con todo Manuari Ya va a comenzar, eh Venga, buena Kika 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 Ahí está Ahí está, amigos Ahí está Qué malo, qué malo Eso, uno riuke Eso, uno riuke Ah, riuke Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahí está, ahí está Venga, venga Venga, venga Pueden hacer cambios, eh Ahí, 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 ahí Qué buena Venga, la china Ay, no mames Dale, qué buena Ya, un poquito Ya, un poquito Un poquito nada más ¿Qué es eso? ¡Cambia! Un poquito 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 Ahora va el Vegado, eh Vegado contra dos Prácticamente Ahí va El Chaparro Bájale, bájale sangre Bájale sangre Ahí va, ahí va Sí, sí, sí Preocupado esto, eh Ahí va No mames Le sacan al Vegado Le sacan al Vegado Que buena ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga 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 Vinicocha Vinicocha contra Dale, dale, mini, dale, mini Dale, le di un golpe Venga, venga Venga, venga Ahí, Kika Kika Dale un golpe, papá No, no mames Donde fue este jugador Que me escogiste Perdió Kika Perdió Ellos están Prácticamente Pero... Tiene repechaje Nah, está perdido Equipo peluchín Te mascare perra Parece mambo Pero que no ha salido Pien del closet Aquella perra Que Kika Ni que es la verga ¡Este parece mambo Que se lo cogen En el gato Ahora, amigos, el tío Peluchín salió victorioso La neta, el nuégado es increíble jugando Ahora va su servidor contra el equipo, el tío Gordito, venga Mira, la neta, estoy nervioso Yo también, sinceramente Ahorita vi la batalla, no mames, así andaban El nuégado, el nuégado, puta arrasó con los dos, güey Sí, yo te dije, no mames, va a perder Mira, yo sé que está complicado, güey Pero siempre lo he dicho en los videos con los compañeros que me han tocado No perdamos la fe, le pongamos todo el corazón Y si Dios quiere, podemos llegar a la victoria, Carrizo Hay que tenerle y ponerle huevos a esto, güey Creo que por eso nos juntó esta ocasión Por algo pasó, yo sé que somos los dos que tenemos cuatro Pero vamos a echarle mucha gana, Carrizo Vamos a echarle todos los huevos Suerte, güey, suerte Se puede, se puede, se puede, venga Venga, a por ti Broder, estoy preocupado Yo también, super preocupado Es que mira, una, ni sabemos jugar Ni esa madre, Kino Fighter, Street Fighter Puro FIFA, pey Ahora esa madre de FIFA Gol, güey, no mames esa madre Pero le echemos ganas, mira, todos los botones Cierra los ojos, todos los botones Especial, el especial A huevos, Jory nos tiene que salir A huevos, mínimo, pues, brother Vamos a echarle, güey Pues bueno, amigos, ya vieron que mi equipo Ha pasado la siguiente ronda Con Xiomara Molina, Xiomara Veneno Este enfrentamiento va a estar algo complicado Porque el Huichin Chaquetín Igual es bueno jugando Marvel vs Capcom La neta, el gato y el tegorito saben jugar Saben con algo que están haciendo los güeyes Pero a ver que gane el mejor, venga Bueno, amigos, llegó el momento Huichin va a escoger Miren, agarró Wolverine Huichin Oh, mira Capitán Comando, venga Allá agarraban a Mega Man y Capitán Comando también Venga, venga Ahí está, ahora sí, venga Venga, venga, venga Dale, pues, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huy, chavapas ahí, eh! ¡Venga, chavapas! ¡Mira! ¡Mira, mira, güey! ¡Dale un tirazo! ¡Buena, buena, buena! Huichin está perrando, amigo ¡Oh, ahí está! ¡Alta, alta! ¡Mira! ¡Buena, brote, buena! ¡Mira, mira, nada! ¡Ooooh! ¡Venga, brote! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, dale! Ahí está bien, amigo, mira ahí el carnicín ¡Pura especial! ¡Pura especial! ¡Pura especial! ¡Pura especial! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahi está! ¡HUCHI! ¡Oh! ¡Qué gui***! ¡Para gato al gato! el gato, el chico casco ahi esta, mega man ahi esta mega man contra el capitán comando se descubrio el gato muy bien, ahi esta ahi esta, ahi esta miren el carrizo, concentrado la banda miren, concentrado ahi esta el gato ahi esta el gato venda, venda, venda uuu, venda uuuu uuuu cambia, cambia ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi ahi que era un poquito de sangre, venda venda, venda, venda Amigos, amigos, el equipo del Wichin Chaquetín ha pasado a la siguiente ronda La verdad, estuvo complicado, eh, estuvo complicado el Wichin Chaquetín Como que se puso nervioso, no sé qué le pasó Pero la verdad, el tío Borrito se la rifó jugando Igual el gato Mi equipo pasó a duras penas, estuvo difícil Ya sentía la vibra Sí, igual, igual estaba bueno Los cambios son, es un tema rápido Es un camuquilloso, ¿no? Sí, sí, la verdad Los equipos perdedores, que es el equipo de Reto Borja y el equipo del tío Gordito Van a entrar al repechaje Ojo, el que saque la carta mayor, ese va a ganar Ese pasa a enfrentar al equipo del Wichin Chaquetín Capitanes, vamos a ver Sin ver, sin ver Sin ver, sin ver Venga Vamos, Borgesio Jorge, venga Número de carta 1, 2, 3 ¡Ve la carta más! Debe estar contra su banda Vámonos Voy yo primero, le bajo sangre, te lo dejo débil y tú lo matas Seguro ¿Tú? ¿En esta fuiste mejor, tú? ¿Por eso? ¿Y tú vas primero y no le bajas nada y me lo vas a dejar complicado Porque se lo maté yo de un solo chingarazo no voy a poder? Puede ser, puede ser Hay que saber la lógica, Peverga Ay, Peverga, pinche frentudo Yo jamás he jugado esa mierda ¿Y tú crees que yo, güey? Pero mira, ahorita lo que estaba viendo, güey Los últimos dos botones Y del pene, Peverga No sabe un guapo, pero no, Peverga, güey Hay que darle contado a Peverga Porque viene, tengo un 4 Sí, mira, va a ser lo posible, güey Dale, güey, vamos Bueno, amigos, ahora vámonos con la siguiente ronda El equipo de los Metrín contra Reto Jorge Ahí ya están eligiendo a sus participantes Venga Ya eligieron sus personajes, amigos Provocó contra Reto Jorge Oh, ya lo agarró el primero, eh Ya lo agarró el primero Venga, Jorge, venga, Jorge Eso, 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 Jorge Ahí va, ahí va Están jugando con todo, eh Cúbrete, cúbrete, te están haciendo lo mismo Te están haciendo lo mismo Venga, venga, Jorge Venga, venga, venga Eso, eso, Jorge Eso, Jorge Eso, Jorge Va, tú estás aquí Venga, venga, venga Ahí están abajo, ahí están abajo Eso, Jorge Eso, Jorge Pueden cambiar, pueden cambiar ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡A punto de tu mismo meta! El equipo del tío Koki está en la gran final. Voy por la cuarta. Pues es el siguiente. Yo también voy por la cuarta. Ah, sí es cierto. Si gana el tío Koki, van por los cuatro títulos cada uno. Pues bueno amigos, me toca contra el equipo del nuegadín chaquetín. ¿Complicado? Pero nada, está imposible. Así que vamos a ponerle mucha fe, mucho corazón. Así que venga. Llegó el momento de escoger los jugadores señores. Huichín va a jugar con... ¡Vuelve! Y Carrizo con Capitán Comando. ¿De aquel lado? ¡Qué pedo! ¡No era morga! ¡Míralo! ¡Ay, mierda! ¡Míralo! 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 ¡No, qué mierda! ¡Ah! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Ay, cambió la morga! Tienes una falla. ¡Es cojita, profe! ¡Pero venga! ¡Ese está mal, pero el Capitán es! ¡El Capitán da unos buenos mercados, güey! ¡Venga, a ver! 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Están haciendo mierda la cocha señores! ¡Aunque sea un rodado! ¡Ay, ni siquiera un golpe pega! ¡Cámbia, cámbia! ¡Dámonos! ¡Ya va, cámbia! ¡Ya va, cámbia! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡No, tu, profe! ¡Lleva de media vida! ¡Vale! ¡Se vino el duelo, señores! ¡Megadin contra Grinching! ¡Ay, qué mala! ¡A ver quién es mejor! ¡Venga! ¡Ya la cagué, güey! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Venga, no! ¡Madre Grinching! ¡Están para ganar! ¡Sí! ¡Qué buena, profe! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya la mataron! ¡Ya la mataron! ¡Mierda! 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 ¡Mierda es tu venda! ¡P peleamos, ingenido! ¡Ya! ¡Ay, ganador! ¡Ay, ganador! ¡Ele ganador! ¡Ele ganado! ¡Ele ganador! ¡Ele ganador! ¡Ele ganador! ¡Ele ganador! ¡Ele ganador! Amigos, yo no quería agarrar a Morgan Quise jugar con casi todos los jugadores De Mario vs. Campo Pero no me salió de pinche especial Por lo tanto, mi equipo quedó descalificado Y el equipo del Wichin Está automáticamente en la final Ay, amigos, no decepcione Lo siento mucho La gran final La neta, ahora sí ya Con mi tío Wich Allá está el tío Wichon Practicando con su compañera de Ican La neta, yo quiero que esto se alargue Así que voy por el tío Cop A la verga, venga ¿A quién le vas? Su carita de Wichon Venga, güey Don Metrillo, ¿está quién le vas? A esos pendejos Escucha, ¿está quién le vas? Yo también le voy a ellos, güey La neta, estoy puta madre en mi pensamiento Que ellos ganen, güey Porque se lo merecen Han luchado en todos los videos, güey Y sí, la neta, le ponen Gary corazón, güey Y un beso para todos mis fans Y saludos de Palor Farquaad Venga Mira, Wichon, te voy a decir algo ¿Tienen más apoyos ustedes que el tío Jorgeis, güey? Milagro, güey Porque siempre se van contra Jorgeis, siempre Ahora sí, tienen más fe en ustedes, Wichon Yo igual voy con ustedes esta vez No, la neta estuvo muy complicado contigo Ah, la cagué, pero bueno Nos ahorramos tu strike Sí, la neta Nos ahorramos porque Sí, le voy a bajar lo que yo pueda Y ya, iba tú, pero Iba a quedar la responsabilidad conmigo Oye, no mames, si lo acabo Valí, madre Mira, Carrizo Ahorita hay que echarle todo Si perdemos, mira, güey No pasa nada No pasa nada, sinceramente Vamos a perder continuidad Este es un juego, güey Ya llegamos lejos Vamos a echarle muchas ganas, güey Nos concentremos Se puede Ya llegamos hasta acá Por algo, Dios lo quiso así Y nuevamente Vamos a echarle todos los kilos, güey Venga, venga, venga Tengo mucha fe ¿Qué está pasando? Estás desconcentrando, verga Me pongo muy nervioso Por eso no estés pensando Ahorita en tu calvicie Mira, piensa En que vamos a ganar Yo llevo tres títulos, tú Tres Vamos por el cuatro Y en el siguiente lo atrobamos Y ocho mil pesos para nuestra bolsa Venga, venga, venga Amigos, hemos llegado a la gran final El equipo de Guchín Chaquetín Contra su carnal Jorge Vamos a ver ¿Quién va a ser campeón De esta gran final? Miren, güicho Rezando, rezando Viéndole a Dios Que gane con el carritín Hasta Jorge Ya escogió Venga, mira Saludando tranquilamente Ahí está Jorge se agarró Capitán Comando Contra War Machine Otra vez van con Capitán Comando Y Wolverine ¿Quién va primero? Ahí está El duelo De hermano ¡Venga! 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 Agárrate, Jorge Ponte a serio Ponte a serio Ah, mira, sabe Jorge con bala Ponte a serio ¡Ponte a serio, Jorge! ¡Ponte a serio! ¡Ponte a serio! ¡Ponte a serio, Jorge! ¡Ponte a ser! ¡Ponte a ser! ¡Ponte a ser! ¡Ponte a ser! Tranquilo ¡Ya saben! ¡Belico, Tio! ¡Doskie, Bellico! ¿Estás bien? ¡Van parejo, van parejo, van parejo! ¡Ponte a ser! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Dale, dale! ahí está, hicieron el cambio que buena no, tápate, tápate está el bicho ahí, pichándole ven, pichándole eso, igual, otra vez este va a llevarlo así eso, eso, así, así así, así, así tú puedes acércate así, así, así hicieron, hicieron, hicieron cambio, hicieron, dame, dame, dame ¡EH! 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 ¡Venga, venga! ¿Qué está pasando? ¡Venga, venga! Amigos, amigos, nuevamente el Carrizo llegó a la final y la ganó en las maquinitas, felicitaciones felicitaciones, felicitaciones para Wem, Wichin, Chaquetín y a Carrizo primer lugar, felicitaciones felicitaciones, felicitaciones felicitaciones no puedo creer, me estuve a punto a despertar, me recibes tú quitaste un chingo de sangre al mejor calle el Jorge me andaba el Jorge te andaba dando una chinga y nos estaba llevando al Carrizo de lejos no sé qué decir, amigos estuvo muy reído, estuve muy nervioso, así que ¡Tú bueno, amigos! Felicidades a los campeones del día de hoy ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y pues los prometidos deuda, amigos aquí está el premio aquello, 8 mil pesos pero, pero, pero como los dos tienen 4 puntos en este caso, se tiene que hacer la mitad para el Wichin Chaquetín y la mitad para el Lord Farquaad ¡Toma! ¡4 mil pesos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Wichin! ¡Felicidades! 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 Y tú, gracias y Carrizo muy bien invertido, muy bien Carrizo, te felicito ¿Y a ver Wichin Chaquetín, tú, qué vas a hacer con esos 4 mil pesos? ¿Para empezar? ¿Hostia son? ¿No le tienes? Y pues eso, pues yo diré yo pero dije, no lo dije ¡No es cierto! oye, hablo como la Señorita Laura No es cierto Ma' realidad, amigos, yo sé que muchos no estarán de acuerdo y significa Pues es que es el dueño del canal luego gané como todos tuvieron la oportunidad pero primero, darles gracias a Dios como siempre porque me dio la oportunidad de ganar esta temporada junto a Carrizo y a los compañeros que me tocaron y darles gracias al público que apoyó esta segunda temporada les agradezco mucho familia porque ustedes adoptaron esta segunda temporada muy bien al igual que la primera, hubo reto, hubo estrategia, hubo rivalidades y lo primordial de esto no es el dinero amigos, esto se hizo con afán obviamente como una motivación para que traben y le echen ganas y haya como esa competición entre nosotros sano y que al final de cuentas haya un premio pero a mí esto no me interesa y lo que voy a hacer es que lo voy a repartir a como yo lo pienso es mi decisión, así lo quiero, entonces... el mejor el mejor el mejor el mejor el mejor está chido pedí la opinión de Jorgeis ahorita, él me dio su sugerencia que lo hiciera así llevamos a un acuerdo de que pues es lo mejor ahora sí se rompieron la madre también en la segunda temporada como todos pero lo voy a hacer conforme quedaron los lugares campeonato tiene cero me gustaría que todos tuvieran pero así debe de ser la verdad es que algunos le echaron todo de echar ganas pero esa sí queda en la tabla prácticamente el segundo lugar porque aquí es un primero, compartido segundo lugar que es el 2 metros así te va a tocar 500 baros no es cierto no es cierto te va a tocar al 2 metrillo 2 mil pesos 2 mil pesos que la verdad donde al final de cuentas la rifo en todos los videos no faltó nunca le echó muchas ganas y llegó al cuarto eh con su money de ban y lo merece le echó ganas para el tercer lugar amigos la banda wey me está dando lástima eh verga wey para la cocha bolita hay veces como dice la biblia hijo no te hundas en la depresión algún día llegará alguien con una buena intención para el tercer lugar amigos que va a ser un premio de mil pesos es para la minicocha hey wey hey wey puta yo tuve todos los días wey rezando no vete a la vez a cero pura vergüenza diste wey para alguien que empató el marcador pero obviamente llegó primero a los tres títulos gaming que es el chino amigo chino yo sé que el chino no está acá pero este dinero se lo vamos a devalucar chino si estas viendo este video te ganaste mil pesos mil pesos venga a la mano otra vez a la otra vez a la otra vez Gracias nuevamente familia por apoyarnos, gracias a cada uno de mis compañeros que nos ayudaron. Gracias a Dios por permitirnos compartir nuestra convivencia sana con nuestros amigos, y pues así hemos llegado al final de esta segunda temporada. Hemos llegado al final de este bonito video, así que si te gusto no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. ¡Cancion! ¡Ya quiero madre! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video amigos! ¡Adiós! ¡Cacaguante gracias por sacar lo mejor de nosotros! Pues amigos la neta estoy muy muy feliz, y así se vivió esta segunda temporada amigos, aquí les dejo una recapitulación de todo lo que se vivió en esta segunda temporada. Así que espero les haya gustado y venimos con más fuerza, primeramente Dios vendremos con una tercera temporada, ya lo dije no hay Money in the Bank, ya no hay títulos. Solo eso se puede adelantar, así que amigos cuídense mucho, bendiciones para todos, saludos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!